Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue trabajando de cara a la próxima temporada, gestionando las posibles bajas y sobre todo perfilando los próximos fichajes de la campaña que viene. Pues bien, atención a esta noticia de última hora. El fichaje de Lautaro Martínez por el Barça se complica. El Inter de Milán no da su brazo a torcer y solamente quiere a Antoine Griezmann como trueque o que se pague su cláusula de 111 millones de euros. Y el club blaugrana no parece por la labor. Fuentes cercanas al club aseguran que el Barça acaba de descartar el fichaje de Lautaro y ya tiene atado al sustituto. Se trata de nada más y nada menos que del delantero sueco de 20 años de edad que milita en la Real Sociedad, Alexander Isaac. Su cláusula es de tan solo 70 millones de euros, casi la mitad que la de Lautaro y en Camp Barça no se descarta algún trueque para abaratar el coste del killer sueco. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.